Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Soy Lola. Me pregunto si alguna vez han tenido la fantasía de regresar al pasado o de ir al futuro. Hoy aprenderemos una expresión relacionada con este tema, chuan yue. Este término viene de una tendencia poblar de literatura, la cual denominamos historias chuan yue o cuentos chuan yue. Quiere decir que el protagonista puede viajar a otro espacio y tiempo de una manera inesperada. Chuan está compuesto por dos partes. Xue, que quiere decir cueva, y ya, que significa diente. Chuan simboliza a un animal que utiliza sus dientes para crear una cueva. Significa excavar o perforar algo. Además, se usa normalmente para expresar el sentido de pasar o transportarse a otro sitio. Por ejemplo, Womeng chuang guo senlin significa cruzamos el bosque. Yue tiene muchos significados diferentes. Uno de ellos es pasar por un lugar o tiempo. Por ejemplo, yue tung significa pasar por el invierno. Chuan yue, originalmente quiere decir pasar a través de un lugar. Por ejemplo, chuan yue shamo, pasar por el desierto. Chuan yue shikung, pasar a través del espacio y tiempo. Chuan yue bien jing, cruzar la frontera. Hoy en día, en muchas obras literarias de ficción, las personas contemporáneas pasan a la antigüedad. O las personas de la época antigua se trasladan a nuestra época. A este suceso le llamamos chuan yue. Vamos a ver la siguiente historia chuan yue. chuan yue son experience con los haciendo. ¡Lang! Ha vida aburra! ¡Buen Jump! Padre de disparar! ¡Buen Selena hablando, salido de seguida, ¡Lang! 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 AL immun! ¿Cómo es? Sonia, la mucha gente aquí. ¿Puedes decir? ¿Puedo decir una idea? ¿Puedo decir una idea? La verdad. No, no, no. ¿Puedo decir unaencia? Me lo he. Dejame. ¿Vale? Bien, vamos a bailar con la Red serie. Ponho de la serie. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué? 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 ¡Lló! 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 ¡Ll ¿qué es lo que me gusta? ¿no? Si, ¿qué es lo que me gusta? ¿Me gusta? No, no me gusta. ¿Qué me gusta? ¿qué es lo que no dice conmigo? ¿qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete! 到处 x2 怎么这么热啊 你们胛ون玩 x2 我去他那边 太热了 你们先去去 来 去 来 给我来一杯没有酒精的饮料 多加点冰 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la sala de grabar, ¿qué es el cine? Pero, me quiero dejarme en mi amigo. ¿Puedo darme a mi amigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se ha estado en el canal? ¿Cómo se ha estado en el canal? ¿Cómo se ha estado en el canal? ¡Suscríbete! ¿qué van de a g побolespón q bits? ¿cmenichá me hanung paying la mano? ¿canná la casa en todos los paredes? ¿quién solo hay algo? ¿juiciosos? ¿es ambig fui ver a losjach? ¿que n'c Johnson? ¿eu apúbamos que induster? ¿ciere werden Essential泱 ver el tiempo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Este es el señor de la ciudad de la ciudad. ¿Cómo se ha dado cuenta su?... ¿Dó ten existe el dinero en la distancia es la vez que te adoramos a partir de la última el futuro se puede realizar ¿y esta vez la verdad es que es lo que he querido? ¿Pero que se ha mejor dicho? Bueno Bienvenido. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. El señor. ¿Qué es eso? Gómez. ¿Quién? Bienvenido. ¿Exacto? tencerte a obliass kavil de sail. Ahora, ¿qué es lo que te preocupa? Por favor, mira a la señora, ¿qué es lo que te preocupa? Por favor, mi padre está esperando a ti. Si te dice que hay algo que hay, mi padre está esperando a ti. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? No te preocupa. ¿Cómo te daré la gente? ¿Cómo te daré la gente? ¿Puedo hacer lo que es? ¿Vale? 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 En la telenovela, Sun Liang se trasladó a otro lugar y época. Pasaron muchos hechos interesantes y difíciles de entender para él. Es una típica historia Chuan Yue. Este tipo de guento es muy popular en China. Es una típica historia. Es una típica historia de mi padre. Voy a la traducción. Estoy muy bendito. Voy a ganar la traducción. Estoy muy bendito. No. Además de expresar la idea de transportarse a otro lugar y tiempo, chuan yue también significa que alguien no está pensando claramente en cierto momento. La próxima vez cuando no comprendas lo que alguien te dice, o que al hablar salte de un tema a otro, puedes hacerle la pregunta, ¿Qué quiere decir? ¿Te has transportado a otro tiempo? Amigos, espero que hayan aprendido bien el significado de chuan yue. Nos vemos en el próximo capítulo donde aprenderemos una expresión nueva relacionada con el turismo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!